La muerte Sabes que llegará algún día, dolorosa o rápida e indolora, accidentada o porque ha llegado tu hora simplemente Nadie sabe cuándo, cómo y dónde va a morir Nadie sabe por qué motivo cruzará al otro mundo Un mundo en el que cuando entras no puedes salir Un mundo que puedes llevarte al mismísimo Edén O al más oscuro de los infiernos Todo el mundo ha pensado alguna vez cómo va a morir ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué ocurrirá después? Y... ¿Habrá un después? ¿La muerte es un punto y aparte o un punto y final? Y... ¿Si la muerte es otra forma de vida? ¿Qué pasará? ¿Dónde iremos? O... ¿Nos quedaremos en este mundo querido por muchos y visto por nadie? ¿Presenciaremos nuestro propio entierro? ¿Podremos comunicarnos con algún otro muerto? ¿Otro espíritu? Nadie lo sabe El que ha estado muy enfermo en cama dice haber estado a veces en el cielo o el infierno Pero... ¿Quién nos dice que es cierto? ¿Quién demuestra que existen esos lugares? Nadie puede saber si existen esos lugares Ese mundo Ese punto indefinido El final El final El final Gracias por ver el video.